Oigan, y después de que una publicación asegurara que no habían dejado subir a un avión al señor Raúl Araiza, por supuestamente ir en estado de ebriedad, ahora el conductor de televisión le responde de primera mano a todos ellos. De primera mano, Raúl el Negro Araiza le responde a la publicación que aseguró había explotado en contra del personal del aeropuerto de Oaxaca por no permitir que subiera al avión, supuestamente porque no traía identificación oficial y venía con aliento alcohólico. Pero si están felices en mi vida, felices en mi vida y soy parte de él. Es decir, que no hablen de uno, ese es un problema. Tienen que hablar de nosotros aunque sea bien. Entonces parte de ella son muchos años. Ojalá nunca dejen de hablar. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Mientras tenga amigos como Gus, como ustedes, la gente importante del medio me conoce, son mis amigos. Y ellos son los con los que realmente me reporto cualquier cosa, pero es significante. ¡Bravo Negrito! Fíjate que la verdad se me hace muy raro. Todos tenemos, como dice Gloria Trevi, cinco minutos. Cinco minutos de buen humor, de mal humor, de lo que sea. Pero Raúl se me parece tan extraño que haya tenido dificultades con alguien porque es un tipo conciliador, entre conciliador y cínico. Ahora, no es que lo defienda, pero también muchas veces, y hablo a título personal, muchos empleados de aerolíneas te hablan bien feo también, discúlpame. Vas ahí, esa maleta no. O sea, te hablan como, oye, a ver, somos clientes, nos tienen que hablar con un cierto respeto simplemente por humanidad. Y hay gente de las aerolíneas que son muy altaneras a la hora de quererte dirigir hacia ti. En alguna situación, todo se puede hablando con respeto. Y entonces, por eso uno se molesta y les llega a contestar. ¿Por qué no, oye? En Miami, en Miami, Gustavo tiene una novia, que está muy enamorada de su novia. Entonces, traía un conejo. Entonces, traía yo el conejo y yo lo traía cargando, ¿verdad? Conejo, un peluche, es decir. Entonces, eso no pasa. Oye, pero ¿por qué? Eso no pasa. O sea, casi me sacan a empujones y a golpes de la fila las fulanas de ahí. Oye, pero no pasa, no hiciste check-in. Sí, no, porque me dejó, ese peluche se lo puede llevar usted en la mano. Ajá. Entonces, lo que hice fue... Así, lo metí. Ay, el peluchito. A la maleta. Tú querías llevarlo en el avión, es lo que entiendo. Gustavo no quería que se doblara. ¿Y no llegó descuartizado el conejo como lo metiste, Gus? Pues más o menos. Ay, bueno. Tú le hiciste su cirugía plástica. El Bad Bunny, ponle el Bad Bunny. Le hice su cirugía plástica al llegar a la casa. También luego te dicen, oye, tal peso y tal tamaño de la maleta, y llegan con unos maletones y se enojan. A ver, era una maleta chiquita y era un conejo que de... Bueno, pues si no pasa, no pasa. Pero no puedo te hablar más. Ay, tengo uno del tamaño... ¿Quién te lo mandó? No importa, sí tengo. ¿Pero quién te lo mandó? Me lo regalaron las hijas de Memo. Sí, sí pasa, pero no me lo voy a ver en un avión. Ve, Lupillo, tus mendigas rosas. Se echaron ya ni giras. Lupillo hermoso. Todavía ahí viven unas 10, yo creo, todavía. Vámonos con Julián Figueroa, porque... Ha sido más mentirosa. Inventada, 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 inventada. Lupillo sabe que lo tengo en el corazón.